¿Qué rango les comáis, señor? 15 Bueno, vale, pues entonces, sí Mira, ya me ha metido en partida Yo soy un 72 horas, eh ¿Cómo te llamas? No, 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 me ha metido Me ha metido con italiano Va, va, pues nada, nada, nada Salimos y lo volvemos a ver, Matu Con 100 que funcione, eh 72 horas somos aquí, Jeff y yo, chaval Madre mía, que se está comiendo Va, 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 Matu 3 2 1 Ya Pues eso es en Ucrania, ¿no? A mí me, sí A mí me ha contestado Va a tirar del cable este mao al final, a mí lo que joder Me ha tirado para atrás Te ha tirado para atrás, me cago A ver, 5 Aguanta, aguanta, de madre, no, ni nada 3 2 1 Ya Ah, vale, vamos a meter Me ha sauque okey 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 okey, okey okey A gente ha terminado para atrás, me toca okey 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 Ooy